Eh, 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 Junti, Nacho la bestia, Empire Music Vas a ver diablo por viejo que por diablo Ella es pues a quemarme y la puse entreído Y solo fue una noche, esa jeva se enganchó Pero bate tu lugar, lo siento, sé que te gustó Toma de tu tiempo, Raquel Hay que tener tremenda intriga, pero eso no puede ser Toma de tu tiempo, Raquel Hay que tener dos que ha cambiado, tú no eres la misma Toma de tu tiempo, Raquel Oye, niña, vamos Toma de tu tiempo, Raquel Detente, detente, tú a ver, tú a ver Dale, oye Toma de tu tiempo, Raquel Niña, vamos Toma de tu tiempo, Raquel Oye, si te luchas tú lo cualquiera Toma de tu tiempo, Raquel Oye, niña Toma de tu tiempo, Raquel Dale, dale Noche de locura y de huyino Y no En la cama ya yo te imagino Y no Esa noche tú y yo nos perdimos Perdimos Pero no puede ser Toma de tu tiempo, Raquel Hay que tener tremenda intriga, pero eso no puede ser Toma de tu tiempo, Raquel Hay que tener dos que ha cambiado, tú no eres la misma Toma de tu tiempo, Raquel Oye, niña, vamos Toma de tu tiempo, Raquel Detente, detente, tú a ver, tú a ver Dale Toma de tu tiempo, Raquel Niña, vamos Toma de tu tiempo, Raquel Oye Si te lo sabes tú lo cualquiera Toma de tu tiempo, Raquel Oye Niña Toma de tu tiempo, Raquel Oye, mira, mira, mira Toma de tu tiempo, Raquel Ella te decía que no te enganchara Pero te enganchaste sin querer Oye Que yo no estoy creyendo en nadie Tú tienes que matar de silicona Oye que tú no suenas Yo soy lo más pegado en toda tu zona Me vale Oye Toma de tu tiempo, Raquel Niña Vamos Toma de tu tiempo, Raquel Oye Si te lo sabes tú lo cualquiera Toma de tu tiempo, Raquel Oye Niña Toma de tu tiempo, Raquel Viene ropa, ponte la pañoleta Soldado, ponte el uniforme Que tú me metes, tú me tienes un miedo No me cachistea por más que se pone Toma de tu tiempo, Raquel Hay que tener tremenda estría Pero eso no puede ser Toma de tu tiempo, Raquel Hay que tener dos que has cambiado Tú no eres la misma, Raquel Toma de tu tiempo, Raquel Oye Niña Vamos Toma de tu tiempo, Raquel Detente Detente Tú va a ver, tú va a ver El dial, el dial El dial produce Nosotros estamos en la distancia, socio Donde se ven las luces Vamos El Lacho La bestia se llama el Lacho El Junti Le apretamos la toque a los muchachos Tómate tu tiempo, Raquel 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 Gracias.